Acá viene el gol de Cauterucho Mardonia, porque ahora vamos a ver de dónde arranca, acá no se pudo ver, pero ahora vamos a ver. Engaña a todo el mundo, juega la falsa pared hacia el costado y anota, acá tira un tiro libre realmente desde segundo grado. El primer día que vas a jugar al fluto dice que no podés patear así y que te agarra un contragolpe así, toda media cancha, quedaste mal parado totalmente. Cauterucho juega, juega, juega con el engaño y anota un golazo de realmente, porque se recorrió toda media cancha y después engaña a todo el mundo y anota. Acá justo a Huracán le echan un jugador, estaban desorientados los jugadores, a Lorenzo no se lo pensó y Sebastián Blanco aprovecha un lateral, hace una jugada, prácticamente los deja todos parados. No saben qué hacer los jugadores, todavía están pensando en la expulsión de Toranzo y Sebastián Blanco anota el segundo gol, muy polémico el arbitraje, realmente muy flojo el arbitraje.